Llego a mi Dios que me dé vida y salud, por mis niños que yo les haga falta, hombre, como iban a sufrir, muchos iban a sufrir. Ven Iván, don Pancho, ve cómo estás con las lluvias, cómo creció la vegetación aquí. ¿Cómo estás Iván? ¿Cómo estás Iván? ¿Cómo estás Iván? Bien. Saludame. Saluda, pues, mi avión. ¿Cómo estás Iván? Don Pancho. ¿Qué trae don Pancho ahí? ¿Su papá? ¿Qué bonito se mira verde? ¿Tiene visita? ¿Qué verde se mira? Ven Iván, don Pancho, ve cómo está con las lluvias, cómo creció la vegetación aquí. ¿Cómo estás Iván? ¿Cómo estás Iván? ¿Cómo estás Iván? Bien. A ver, don Armán, salúdame. Saluda, pues, mi avión. ¿Cómo estás Iván? Don Pancho. ¿Qué trae don Pancho ahí? Don Pancho. ¿Su papá? Su papá. ¿Pero qué bonito se mira verde? ¿Tiene visita? ¿Qué verde se mira? ¿Cómo? ¿Anda malita? Me he visto mala. ¿De qué? De la presión. Híjole. Ya estuve en la hermosina internada. ¿Tampoco? Sí. No sabía. Estuve como una semana. ¿En serio? No, no sabía yo. Sí, una semana. Ahorita acaba de llegar mi hija. Viven a ponerme un deserro. ¿Un aire? Sí. ¿Para el calor? Sí, para el calor. ¿Y Don Reyes? Don Reyes se fue a trabajar ahí a hacerle un trabajito a Jesús. Oh. Qué bonito los bledos, miren. Sí. ¿Cómo llovió ayer aquí, no? Sí, llovió muchísimo, como nunca. Sí. A mí me ahorró la boquilla Don Benny, pero yo me fui y dije, no quiero que se me haga noche. Ajá, viniste. Sí. Y estaba bien bonito ahí en el puente. ¿Y cómo están para allá? Bien. Todo bien. Pero no llovió como aquí. No llovió mucho ayer. No, no llovió mucho ayer. ¿Duró mucho lloviendo? Sí, llovió algo. No, sí, estaba bien bonito. ¿Y a qué hora paró de llovió, doña Rita? Paró como a las ocho y media, creo. No, no, sí, duró mucho. Sí, duró mucho. Yo me fui como a las siete, casi era. Mira, empezó como a las... Ya hace a las cinco y media. ¿Sí, no? Sí. A las cinco y media, a las seis, media hora, siete, como a las ocho pasadas. ¿Y así fuerte? Sí, fuerte. Sí, se mira aquí vino la cañada grande ahí, verlo. Nunca había durado tanto. Ah, mira Panchito, aquí lo vas a dudar. Muy verde todo. Las florecitas aquellas, qué bonitas. Aquellas silvestres que nacen allá al fondo. Aquellas amarillas que están allá. Pásale, don Pancho, sientes allá. Y el otro muchacho. Ahí está. Ahí anda. Sienten bien, sienten bien, sienten bien. ¿Y cómo están todos? Todo bien. Bien. Ah, qué bueno. Esperando el agua también. Sí. Ahí está donde iban al calcio. Estoy lleno de la paja de esta. Pero no. Allá en la tienda. Pero no, no servimos. Voy bien nomás para que don Panchito. ¿Cómo estás? Bien. Siéntese, don Pancho. Siéntese. Mire, doña Rita, la mando, fui al otro lado. Ah, fue, ¿quién le dijo? Ah, Benito le dijo a reír. Ah, sí, le dije a Benito. Que andaba para el otro lado. Sí, mire, le mando ese regalo a la señora que me ha hurtado. Ah, bueno, gracias, Dios la bendiga. Y la proteja todo el tiempo. Eso le deseo yo. Queremos ver qué es. A ver, lo puedo sacar. Ah, qué es, qué es. A ver, lo voy a ayudar. A ver. Dice ahí con cariño. Ay, qué es, qué es blusa. Una blusa para usted, mire, creo. Mira. Qué bonita. Ay, viene con tu pantalón. Sabe. O son blusas. Son blusas. Ay, no, qué bonita. Para el puro calor, mire. Mire, para que se la pongo ahorita. A ver, vamos a ponerla. Están muy bonitas. Y esa, esa sí. Esta la gusta, la junto yo, la dejé. Esa manga larga, ¿no? Ay, manguita larga. No, está muy bonita. Bien bonita. Qué bonita. No me había puesto nunca blusas tan bonitas como esa. ¿No? No. Ah, como tiempo. Mira, aquí está esta. No sé para quién será de los tres. A ver, camiseta. Sí, para el frío. Talla XL. Para Don Reyes. No, no creo que sea este. Le va a quedar al chino. ¿Sí? Sí, al chino. A ver la otra. Al chino. Mira, qué bonita. Mira, Iván, ¿te gusta? No. Hola, para el frío, que venga. Sí, también. Yo también, sí, al chino. ¿Sí, no? Sí. Mira al chino. Se va a rayar el chino. ¿Verdad, chino? Que la guarde para el chino. Mucho calor. Esto no agrada. Ah, qué bueno. Se aleco, mire. Se alequito. Ay, qué calientito. Qué bonita la ropa. Este a lo mejor le gusta reír. Ah, pues hay que, no sé, hay que... Se alequito. Muy bien. La señora que me ha endurtado, le envío ese regalito. Dios la bendiga a Carmelita y yo le voy a decir buena suerte todo el tiempo. Para que Dios la cuide y la proteja de todos los más. Todo. Mira, señora Karen, señora Rita, doña Rita, estos 30 dólares se los envía Marco Castillo ahí de Palm Spring, California. Ah, bueno, gracias también a Marcos. Dios lo bendiga también de todo. Yo voy a rezar por ellos porque Dios los cuide y los proteja. Muy bien. ¿Y a qué hora sale Don Reyes a trabajar? Regres sale ahorita. Ah, ahorita bien. Es que no más fue a hacer las zanjas. A medir dónde van a hacer las zanjas. Ah, a medir. Sí, de un cuarto, creo. Y va a venirse luego. Luego dijo porque también le deja mucho el sol. No, sí, lo estás enfocado. Sí, pues sí, ¿para qué buscarle? Sí, no. Y lo está pendiente aquí de mí, pues, ¿por qué? Oiga, doña Rita, ¿y la llevaron a Hermosillo porque se vio mal aquí? Sí, me llevó a Hermosillo y me dejó allá y él se tenía que venir por los chamatos. ¿Se le subía o se le bajaba? Me subía más de una semana, más de una semana. ¿Pero se le subía la presión? ¿A cuál? Se le subió muy, muy, muy alto. Sí. Me tuvo que llevar y ya me llevaron al seguro de urgencias. Ahí me detuvieron y luego ya me pusieron, que me estaban tomando mi hija la presión por una semana. A ver cómo se me controlaba. ¿Cómo se lo controlaba? Sí. Sí, estoy tomando ahorita. ¿Quién es él? Es el niño de él. ¿Y ella es su nieta? Sí, ella es mi nieta. Es hija de la Blanca. Ah, es su bisnieto entonces. Mira, don Pancho, désela. Pero ábrasela. Don Pancho, ábrasela porque no la puede abrir. ¿Te la va a abrir? Se la va a abrir. No, a mí se la arrebató. Y me da que sí la abre. Ah, ya la abrió, ahora sí. Sí, sí, ya la abre. Ah, porque siempre me daba a mí para atrás para que se la abriera. No, sí la abre. No dejo que la abriera, don Panchito. Ya lo conocemos. Sí. Pues lo bueno, lo bueno que ya está mejor, doña Rita. Pues sí, ya gracias a Dios. ¿Y va a estar día aquí? Tengo cita que me van a sacar un de este, otro de este, del corazón, ¿cómo le dices? El cardiólogo. ¿Un electro? Sí, un electro. Tengo la cita hasta el 15 de agosto. Ah, todavía falta. Sí, el 15 de agosto, con favor de Dios. ¿Y va a estar día su hija aquí? ¿Quién? ¿Su hija? No, si ahorita vino porque vino el muchacho que me va a poner ese. Ah. Ella, ella me lo trajo. ¿Y se va a ir? Sí, se va a ir, yo creo que mañana va a venir. Válgame. Mañana temprano. Bueno, pues ojalá que siga bien, doña Rita. Pues ojalá Dios quiera también, que siga bien por mis niños, yo les ruego a mi Dios que me dé vida y salud. Por mis niños que yo les dé la falta, a mi hombre que me iban a sufrir. Mucho iban a sufrir. No creas y pienso mucho. Ahorita me tienen dieta. Sí. Que no coma mucha sal. ¿Sal? Sal. Sal. Y así estoy. No comiendo, pues voy a ver. Voy a seguir. Hay que cuidarse. Cuidarse. ¿Qué no la abriste, Iba? Ah, no la sabía abrir. Mismo que no lo sepa abrir. Es que ando malo la chumba que le pega. Ah, también. Ándale. Ahora fue al revés. ¿A qué? A abrir este no. A ver, Pachito, está hablando de papel. Aquí trae la notita que decía. Familia Durazo de queman hurtado. Ah. Está bueno, doña Rita, pues ojalá que siga bien. Bueno, gracias. Más por sus niños, como usted dice. Sí. A los niños, porque. No, hombre, le llego a faltar yo, no. Ya sería de ellos, por eso. No, sí. Pero ya me estoy cuidando de no comer mucha cosa. Bueno. Ok. Voy a despedir, gracias. ¿Y la niña también está bien? Sí, todo bien ahí. Ah, qué bueno. Muy bien. Sí, porque necesitaba esa cosa yo, porque el cooler, ¿no? No, abasto. Abasto y siento que el calor. Me hace mucho daño, pues, para la presión. Y aquí la otra también me dijo. Ah, sí. Que el cooler, ¿eh? Pues ya, mija. Qué bueno que se lo trajeron en el aire. Sí. Sí. Y ahorita me lo va a poner. Fuimos a San Prero, a Camila de Hierra. Es lo mismo. Fuimos con el señor. No, 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 no. ¡Gracias!